la china suárez mostró el dulce que tuvo la madre de rusher king la china suárez se convirtió en el foco de todos los medios hace algunas horas al compartir un vídeo en las redes sociales donde dejó ver el tierno gesto que tuvo la madre de rusher king la cantante visitó santiago del estero para visitar a la familia de su novio y sorprendió a todos súper emocionada y agradecida la china lanzó comillas que pasa changuito me voy a comer un morroncito de santiago de aquí que me ha traído con mucho amor mi suegra me encantó y esta es la empanadilla me dijo tu mamá que es de batata como me conocen estos son los regalos que me gustan a mí hace algunos meses la china le dedicó un emotivo mensaje a rusher king y días después en diálogo con una revista hablo de su relación es muy fuerte lo que me pasa con tommy al principio les decía a mis íntimos que no lo podía explicar y entendí eso de que hay amores que no tienen explicación no podía poner en palabras porque me gustaba tanto o que era lo que me atraía de él también me preguntaba qué iba a hacer con alguien de 22 tenía mis prejuicios pero nunca me lo había planteado cuando era al revés agregó súper enamorada eso no fue todo porque continuó tuve parejas que me llevaban más de 10 años y nunca me hicieron ruido los centenials vienen desprogramados con otra cabeza con otra visión del mundo sin preconceptos además sus amigos y su familia lo aman amo su forma sana de quererme cuando estoy con alguien no tengo plan grande ni cabeza ni ojos para otra persona me enamoro perdidamente y a veces eso tampoco es tan bueno porque se sufre más no me gustan estrategias ni los juegos del estilo déjalo esperando para contestarle reveló que se sufre más allá de 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 que se sufre